¡Mamita, mamita, rica, para colita! ¡Para colita, mamita, rica, para colita! ¡A ver! ¡Bueno, muy bien! ¡Yo no voy a la caída! ¡Comenzamos un besito con las manos! ¡Para ante! ¡Para ante! ¡Para arriba! ¡Para ayudante! ¡Para ante! ¡Para ante! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, arriba! ¡Para arriba, arriba! ¡Para con la colita, mamita, rica, para colita! 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 ¡Ok, mi gente! ¡Ahora con los que vamos! ¡Pero con los pies! ¡Para que no hay la caída! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, 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 arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Así! ¡Así!